Bien, vamos a ver lo que es el operador hamiltoniano, que es uno de los operadores más importantes de mecánica cuántica. Recordemos la ecuación de Rödinger, dependiendo del tiempo, la ecuación de Rödinger completa. Este es uno de los postulados de mecánica cuántica. Cuando veamos el formalismo de la mecánica cuántica, veremos los postulados un poco más en detalle, pero básicamente todo este término de aquí se le llama hamiltoniano y es el operador energía. Entonces, lo que hacemos es que si el operador energía actúa sobre la función de onda, la ecuación de Rödinger toma una forma de este estilo. Y esta es la función de onda respecto a la posición y el tiempo. Bien, en el caso de que tuviéramos un potencial explícitamente independiente del tiempo, iba a pasar que esto de aquí lo podríamos separar por medio de una constante, que es lo que vamos a llamar energía. Y este operador hamiltoniano iba a quedar con una forma de este estilo, donde iba a haber una serie de autovalores y autofunciones que en una representación, pues puede ser una matriz, ya lo veremos eso más adelante, pero que en principio de ahí nos quedamos con que vamos a llamar autovalores las energías y autofunciones a las soluciones de la ecuación de Rödinger independiente del tiempo. Bien, el valor medio del hamiltoniano va a ser, el valor medio del hamiltoniano va a ser, si expandimos la función de onda en soluciones independientes en los autovalores de la energía, el valor medio, perdón, este no sería el valor medio, esto sería, a ver, lo estoy escribiendo, lo digo bien, pero lo escribo mal, a ver, vamos a hacerlo más despacio. Si la función de onda, yo la expando en funciones en coeficientes, vamos a poner aquí solo n, en las soluciones, por ejemplo, acuérdense que eran las soluciones del pozo infinito, que van a ser varias, n1, n2, estas son las funciones, las diferentes funciones. Si yo la expando aquí en soluciones, entonces resulta que, si yo calculo el valor medio de la energía del hamiltoniano, me encuentro que me va a salir al expandir el sumatorio de los autovalores por los coeficientes vales de la expansión al cuadrado, tal como vimos en el último, hace dos vídeos, ¿de acuerdo? Porque al expandir esto, esto se hace con el conjugado, al multiplicar con el conjugado sale la delta de Kronecker y solo los términos que son idénticos son no nulos y los términos que son idénticos son la suma de los coeficientes de la expansión al cuadrado que son los que nos da la probabilidad de presencia de un autovalor por los autovalores. Es decir, esto será la media del valor esperado del hamiltoniano, que es la energía promedio, ¿de acuerdo? Que bien, si además de esto, la evolución temporal de esta función de onda de aquí va a ser, va a tener una forma de este estilo. porque sabemos que va a ser con las fases, con la suma de todas las fases va a salir la evolución en el tiempo de toda la función de onda. Entonces, si yo tengo una función de onda, por ejemplo, que está repartida con diversos pesos entre n1, n2 y n3, con valores diferentes de 0, c1, c2 y c3, pues el valor esperado de la energía que me va a dar o el autovalor 1 o el autovalor 2 o el autovalor 3 es la media, pero el valor medio será la probabilidad de cada uno por dicho valor, lógico, sale una media. Ahora bien, si yo resulta que coloco a la función de onda en un autovalor, por ejemplo, realizando una medida y ver que la función de onda queda en el estado 3, si no hago ninguna perturbación, pues va a quedar en el estado 3. Por ejemplo, imagínense que yo mido la energía y queda en n igual 3, la energía y la función de onda. la función de onda será el coeficiente 3 únicamente, porque el C1 será 0, el C2 también será 0 y el C3 será 1, o perdón, puede ser un número conjugado, el módulo de C3 al cuadrado será exactamente igual a 1. Entonces, la evolución temporal de la función de onda será sencillamente C3 por elevado a menos IH barra, el C3 por T por el autoestado del nivel 3 de aquí. Esta será la función de onda. En el tiempo, vamos a ponerlo aquí, dependiendo del tiempo. Después de medir, por ejemplo, sale el estado 3, pues yo sé que la función de onda quedará ahí. Pues bien, como es un estado estacionario, esto significa que si no hay ninguna perturbación, ningún intercambio de energía con el medio, ni nada por el estilo, la partícula se va a quedar en el estado 3. Entonces, la probabilidad de presencia más adelante va a ser phi sub 3 en módulo por phi sub 3, que es lo mismo que el módulo de phi sub 3 al cuadrado, y al elevar esto al cuadrado me sale el coeficiente, la fase esta por el conjugado se me va a anular y me va a salir el módulo de phi sub 3 al cuadrado. Es decir, la densidad de probabilidad de encontrar a la función de onda en el tiempo va a ser la densidad de probabilidad de encontrarla en 3 por este coeficiente. Si esto vale 1, porque en principio vale 1 este coeficiente o vale 1 el módulo al cuadrado, pues la función de onda en el tiempo va a ser estacionaria. Por eso se llama estado estacionario. No, cambia en el tiempo. Es decir, si yo mido un valor y sale el valor en igual 3, la función de onda se queda en el estado 3 y va a evolucionar el tiempo con este estado y no va a mezclarse con ninguno de los otros y las sucesivas medidas van a dar siempre lugar a una función de onda del estado 3 y va a tener siempre una energía 3 y las sucesivas medidas dirán que el valor esperado de los hamiltoniados será la energía 3, no la energía promedio. Porque estará siempre... Esto es lo que pasa que en la práctica no sucede así porque la partícula emite un fotón o interacciona con un fonón y desexita el estado fundamental. Hay un cambio, una transición, pero si no interaccionara, siempre quedaría aquí. ¿De acuerdo? Lo que no sucede con el operador momento. ¿De acuerdo? Imagínense que está en el estado fundamental, en fi 1, en el poste infinito. Y yo mido el operador posición, no momento, perdón, lo dije en posición. Pues bien, si yo mido el operador posición, el valor esperado va a ser la mitad, pero voy a estar todo el rato teniendo medidas con una incertidumbre. Y esa incertidumbre va a ser porque la partícula no está en un estado estacionario del operador posición. Está en un estado estacionario del hamiltoneado del operador de la energía. Por eso se queda a energía constante inalterada en el tiempo, pero no está en una posición constante inalterada en el tiempo, sino cada vez que medimos va a estar cambiando de posición. La medida va a ser una medida diferente. ¿De acuerdo? Bien. Bien.